Hoy les vengo a hablar sobre una de las mejores voces de Latinoamérica La voz de Guatemala, una de las voces que más ha influido en mi vida Hoy les vengo a hablar de Fabiola y del por qué deben conocerla y apoyarla Hey hola que tal, mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes Y esta ocasión les traigo un video que hace muchísimo tiempo me vienen pidiendo en la caja de comentarios Y también a través de mis redes sociales Y esta ocasión vamos a hablar de Fabiola Rodas, Fabiola Rouda, Fabiola, la voz de Guatemala Desde hace muchísimo tiempo he querido hablar sobre ella y pues bueno creo que ha llegado el momento ¿Y por qué tanta algarabía? Pues personalmente es la voz, es la influencia más grande que tuve en mi adolescencia Y que me motivó a estudiar música Y antes de hablar directamente de su música de hoy en día, lo que está promocionando Quiero invitarlos a que escuchen conmigo lo que yo escuché cuando era adolescente Cuando se anunció la Academia Última Generación y había una chica con una voz increíble allí Para darles una idea de lo que influye Kenya Oz o Kimberly Loaiza en muchos adolescentes hoy en día Fabiola influyó en mí cuando yo era pequeño De verdad los invito a escuchar esta increíble voz Tan solo 15 añitos ustedes, 15 años Y ese bozarrón que demostraba a esa edad espectacular Imagínense yo, aún siendo más pequeñito que ella, escuchar esto Mis ojos brillaban de la emoción por ver a una chica que llevaba el nombre de mi país Concurso más famoso que en aquel entonces yo podía ver No sé, como que tuviera que tanto volumen El color bastante oscuro comparado con otras voces, con el de las otras chicas Sin duda 15 años y un año después ella viene a participar en otro concurso, en otro reality En donde demuestra aún más de lo que es capaz de hacer 16 años, un año después, ese bozarrón Ella tiene un timbre espectacular Su voz naturalmente es sencillamente increíble Un bozarrón, un bozarrón 16 años, por Dios santo Dándola a cantar, mis ojos brillaban de la emoción Fue mi primera ilusión Mi primer ejemplo, digo Wow, sería un sueño poder algún día conocerla Bueno, no se me ha dado, pero vamos a seguir escuchando Ah, mire No sé, un control perfecto con su voz No necesita llegar a notas extremadamente altas Aquí 16 años tan solo Para poder impresionar, para poder transmitir con esa fuerza en su timbre Con ese color tan particular Yo caí rendido Yo caí rendido Ahora vamos a pasarnos a unos años más adelante para ver cómo cambió Y aquí podemos notar que su color cambió un poquito Y es un poco intencional La colocación va dirigida en esta presentación un poquito más a la cavidad nasal Es un toque muchísimo más pop, más comercial Porque así la canción lo prefiere Ella es sencillamente sensacional Tiene un rango sencillamente increíble Su tesitura en sí no es tan agudo Pero el control que tiene con su voz de cabeza acá Llegó hasta un mi bemol 6 Un mi bemol 6 Ese staccato, esa nota que se escuchó Lo más alto se escuchó precioso Y es solo una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer Fabiola Es sencillamente increíble Un año después Wow O sea, ya notamos su voz de cabeza Increíble Sus graves Tienen bastante cuerpo Y se escuchan muy atractivos Bueno, yo los escucho demasiado atractivos El rock aquí Es una crack Es una crack Es una crack Su voz mixta como comienza Tan dramático Porque el rock así lo pide Pero luego los cambios de registro que tiene Que son muy complicados O sea, solo queda sencillamente aplaudirle Cada año no deja de sorprender Todas estas líneas están Muy pero muy bajas para una mujer Cualquier mujer acá se estaría ahogando Lo más bajo acá es un si 2 Canta un 2 sostenido 3 Un mi bemol 3 O sea, son notas muy bajas para una mujer Y ya se mantiene acá Suena su voz tan atractiva Su rango es muy pero muy amplio Si se dan cuenta La propuesta de ella No es lo común Ella tiene mucha influencia de artistas Como Aretha Franklin Con Mariah Carey Con Alicia Keys Ella tiene mucha influencia del soul Del R&B Y eso es por eso que notamos un poquito De Tuan en su voz Para darle ese toque un poco No sé, atractivo por así decirlo Que tienen varios de estos géneros Vamos a escuchar su último sencillo Disfrutar de lo que es para mí La mejor voz de Guatemala Escuchen todos los matices Es que está bastante marcado A lo que son las cantantes estadounidenses En su voz Y lo atrapó Y lo puso En música en español ¿Saben? Entonces La propuesta que ella tiene Es única Y creo que tiene muchísimo valor Yo la admiro Yo disfruto Con su música Me llena Igual Que cuando yo era un adolescente La sigo admirando Pero bueno Vamos a seguir escuchando Sus graves Preciosos No voy a ponerles toda la canción Porque ustedes están invitados A escuchar su último sencillo Se los voy a dejar En un comentario fijado Para que lo vayan a escuchar Y pues bueno Vamos a continuar No, no, no Su voz es espectacular Su voz, su rango Ella está cantando Hasta un fa sostenido Cinco O sea Cómo te puede ir De algo tan bajo A algo tan alto Y no es como El rango en sí Sino la pasión Con la que canta Es una tremenda Intérprete Es que su voz Por ejemplo aquí Su voz de cabeza Son detalles Que hacen Muchísimo más rico Una canción Es que Es una crack La admiro La respeto Desde que yo era pequeño Y ahora hablar de ella En el canal Es como que Para mí un honor Y no solo eso O sea Esta es su música Hemos hablado un poquito De ella De su voz de cabeza Un poquito de sus graves Pero su rango vocal Es sencillamente increíble Casi de cinco octavas Actualmente El control que ella tiene Con su voz mixta Me ha dejado Sorprendido Escuchen Cómo puede sostener Un sol cinco Sabiendo de que Su tesitura Su voz No es naturalmente aguda Llega hasta Un mi seis En voz de cabeza Ahora la nota Más alta de ella Es un sol siete Un sol siete notas Que solo Mariah Carey O artistas Del otro mundo Pueden llegar Solo la he escuchado Una vez con este registro Pero es ella La que está produciendo Esta nota Y son casi Cinco octavas De rango vocal Independientemente De todo eso Ella nació Con una voz Con un timbre Único Y espectacular Puede ser Un increíble cantante Pero a veces Hay personas Que nacen Con algo Con una voz Que traspasa Fronteras Que traspasa El alma Y eso es lo que Tiene Fabiola Y eso es lo que La hace grande Y no solo eso Sino que Ella tiene su esencia Ella escribe Sus canciones Ella está detrás De todo Y sigue dándola Así que Me harían muy feliz Que la escuche Y que les guste Su propuesta Y pues para mí Sería un honor Algún día Poder aunque sea Cruzar alguna palabra Con ella Conocerla Y decirle Gracias Gracias Fabiola Por inspirarme Gracias por inspirar A muchos de nosotros De nuestro país Talentos como el de Fabiola Son los que merecen La pena ser apoyados Porque Han impactado En muchísimas vidas De verdad En la mía Gracias Fabiola Gracias por todo Y gracias a ustedes Por ver este video Déjenme saber en la caja De comentarios Si ustedes ya la habían Escuchado Muchísimas gracias Por ver este video Gracias por todo el apoyo Recuerden que al final Les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que ustedes sepan Cuando vamos a subir Un nuevo video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau